A este grupo que todo el mundo está esperando Pero queremos ver como está la piel de esta noche ¿Dónde está la mesa Baja Naila esta noche? ¿Dónde está la mesa que quiere ver a Rafa esta noche? ¡Una mañana! Entonces, la escuela terminó Centro Antigua, Sudamérica, el Caribe Vamos a recibir con el aplauso ¡Mi niño se merece! Y en esta noche bonita Recibamos con el aplauso para El grupo Rafa ¡Fuerte aplauso! Seguimos con los palmas ¡Aña! ¡Los palmas! ¡Los palmas! ¡Vamos! 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 Tengo iluminado, yo te quería Tengo iluminado y en eso que sí Aquella noche con que amé y te entregue mi corazón Y te sabros de que tu sonrisa como su hijo Sin tu vida yo te guía Sin tu vida me dejaste sin Al pasar el tiempo yo miré que y te cuide de mi lado pero igual yo te sigo hablando ¡Oh! 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 Te olvidaste de ti, a pasar el tiempo de olvidarte Y que fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amazando Fue la comuna, Rafa, mamá, amor Después solito me dejó y se me dejó Fue la comuna, Rafa, mamá, amor Después solito me dejó y se me dejó